Yo no quiero mamá Una mujer que me quiera, que me trate a su manera De palabras sinceras, que me dé la vida entera María Gatzebaba, that beauty baunflaba She wears some braga, Dolce en Gabbana Ella no es mala, solo picará en la cama La mujer latina es dama, Dominica está a la Habana Costa Rica, Venezuela, Panameña y Mexicana Ya yo tengo mamá María, María Yo te quiero cada día más Ay, yo no sé cómo decírtelo Que yo te quiero cada día más María, María Ya yo no sé cómo explicarte más De lo que siento el verdadero amor Cómo pudiera convencerte ya Cómo explicar, cómo decirte mira Yo te quiero, yo te adoro Yo te amo, yo te añoro Mira, oye, yo te siento Yo te daño, no te miento Me hace daño cuando dice que no te quiero Cuando dice que no te quiero Una mujer que me quiera Que me trate a su manera De palabras sinceras Que me dé la vida entera María Gatzebaba, that beauty baunflaba She works en Prada Dolce en Gabana Ella no es mala, solo pícara en la cama La mujer latina es dama, Dominica está a la Habana Costa Rica, Venezuela, Panameña y Mexicana Ya yo tengo mamá María, María Yo te quiero cada día más Ay, yo no sé cómo decírtelo Que yo te quiero cada día más María, María Ya yo no sé cómo explicarte más De lo que siento el verdadero amor Cómo pudiera convencerte ya Cómo explicar, cómo decirte Mira, yo te quiero Yo te adoro Yo te amo